Música Todos los besos que tu me das Las caricias me hacen mirar Por las mañanas a despertar Me toques un traparado Todos sus cuentos para no hablar Que yo te quiera un poquito mas Te das cuenta que yo no se Que soy mentira sin nada Música Besos Besos mentirosos Besos Besos mentirosos Besos Besos mentirosos Besos Siempre más famoso Música Música Todos los besos que tu me das Las caricias me hacen mirar Por las mañanas a despertar Y me toques un traparado Todos sus cuentos para no hablar Que yo te quiero un poquito más Pero cuentan que no lo sé Eso no es mi gracia nada Besos, besos de tiroso Besos, besos de gañoso Besos, besos de tiroso 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 Dos pesos, siempre más brazos ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muchas gracias!